Hola, yo soy Sara y en este capítulo vamos a hablar de resiliencia local y justicia global. Yo trabajo en una ONG en Sevilla que se llama Solidaridad Internacional Andalucía, la llamamos Soli para que sea más corto. ¿Y por qué trabajo aquí? Bueno, pues porque me gusta pensar que puedo contribuir a que el mundo sea un lugar más justo. Bueno, pues a mí me gusta ir a conciertos, viajar, salir al campo, coger la bici. ¿Y qué no me gusta? Pues no me gusta que me expliquen cómo tengo que hacer las cosas y no me gustan tampoco los atascos. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos las personas de recuperarnos ante cambios bruscos. ¿Y esto qué significa? Pues por ejemplo, estoy en casa y se me cae internet y ahora no tengo acceso al Instagram, no puedo hablar con las amigas, no puedo cotillear al tío que me mola, no puedo ver series, no puedo hacer nada. En este caso, ¿qué sería resiliencia? Bueno, pues dices, voy a llamar a una amiga, voy a llamar a un amigo, vamos a quedar, vamos a salir, vamos a dar una vuelta, nos echamos unas pipas, vamos al parque. Tu tarde ha sido distinta a como tú te la imaginabas, pero estás repuesto ante un cambio brusco que tú no esperabas y encima te lo has pasado bien. Esta capacidad de resiliencia podemos aplicarla a nuestros barrios, a nuestras ciudades, a nuestras comunidades y por eso hablamos de resiliencia local. Por ejemplo, sabéis que en muchos barrios o comunidades la gente se ha organizado y han elaborado mascarillas artesanales y se han vendido un montón entre círculos de amigos, de familia, bueno, pues eso es un ejemplo de resiliencia local. Justicia global. ¿Por qué hablamos de justicia global? Bueno, porque nosotros entendemos que la resiliencia local debe ir acompañada de esta mirada de justicia global y significa respetar que en otros territorios las cosas se hagan de manera diferente y con otros territorios me refiero a los países, como nosotros le llamamos, del sur global. Esto quiere decir los países que están empobrecidos, que no son ricos como nosotros aquí en el norte global. Entonces, se trata de que entendamos que hay otra forma de hacer las cosas, que haya espacio para todas las miradas. Un ejemplo de cómo se entienden las cosas en otros lugares es la filosofía Ubuntu, que ya lo veréis en otro capítulo, pero bueno, se basa en el apoyo mutuo, la solidaridad y guiadas por esta filosofía, nosotras hemos creado una base de datos, de iniciativas, de experiencias que se dan en Andalucía. Por ejemplo, se recogen iniciativas que dan desde la soberanía alimentaria, agricultura ecológica, grupos de consumo, también asociaciones que trabajan con personas migrantes, asociaciones que trabajan cuestiones de género, de infancia. La idea, al final, es que la resiliencia local y la justicia global es una teoría que nos ayuda a entender que otras opciones son posibles, que otras formas de construir el mundo y de funcionar son posibles. Aunque tenemos bastante tarea por delante y más de una crisis encima de la mesa, también tenemos la capacidad de sobreponernos, somos más fuertes de lo que pensamos a veces y también tenemos gente alrededor que está en las mismas. Entonces, bueno, pues a por ello. ¡Gracias!